La enseñanza y aprendizaje desde la familia, la escuela y las organizaciones intervienen en la construcción social de la inequidad de género y de otras diversidades. Por eso, es importante la incorporación en los procesos educativos de la perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana llamada Educar para la Igualdad. Gracias por ver el video.